Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, ya los fenómenos en el mundo continúan manifestándose de una forma increíble, y América está pasando por las grandes consecuencias. Y aunque muchos pueden mencionar que esto es normal, estos fenómenos están ocasionando gran asombro al mundo, por ser mucho más extremos que antes. Como bien explican los expertos, hacen mención que el fenómeno del viento temporal, junto con la caída de granizo, ha afectado a varios departamentos de la provincia en Mendoza, Argentina. Hoy, 23 de febrero, ha sorprendido a los residentes que fueron interrumpidos sus actividades a causa de este fenómeno. Las viviendas y calles han sufrido cortes de electricidad, caídas de árboles, y entre otros graves daños que ha causado hoy miércoles esta fuerte tormenta de granizo. Hay muchas ráfagas de viento intensas que han azotado a gran parte de Mendoza. La ciudad de Mendoza inició luego de las 4 pm, y a pesar de su corta duración, autoridades han emitido las alertas nivel amarillo, ya que sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza por su intensidad. Muchos de los residentes que estaban en las vías públicas tuvieron que refugiarse en distintos lugares para protegerse ante el tamaño de las piedras. Tras varias calles se convirtieron en virtuales ríos. Cientos de residentes que paseaban y otras personas que trabajaban en Mendoza Plaza Shopping, vivieron momentos de pánico al caerse parte del techo durante la terrible tormenta que azotó al Gran Mendoza esta tarde. Esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que ha ocurrido en Argentina. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.